Hola amigos de SaludTV, soy la doctora Joana Osegueda, médico internista nutriólogo clínico y este día en tu sección de estilo de vida saludable quiero enseñarte a preparar unas ricas meriendas saludables para que las puedas llevar a la oficina, a la escuela, a la universidad. Acompáñame. Puedes preparar unas ricas palomitas con un poco de maíz y lo único que necesitas hacer es tener una olla caliente, colocamos un poco de aceite, agregamos nuestro maíz, cerramos y esperamos. Ya están listas. Para esta preparación solamente necesitas tener un pepino, un poco de hummus o lo puedes reemplazar con un poco de requesón o cottage y tus especias favoritas que tienes que mezclar para darle sabor. Dejas tu pepino así y ya está listo para rellenar. También puedes preparar una merienda con una fruta de estación. Te lo puedes comer al natural o le puedes agregar un poquitín de chilito molido para darle color, un poquito más de sabor y un toquecito de limón. Ya, tienes muchas vitaminas. También puedes tener una versión más saludable de un helado utilizando una preparación que incluya yogur natural griego para aportar proteína. También es puente de calcio. La fruta favorita que tengas en tu casa. Me encanta agregar un poquitín de semillas también sin sal. Las pongo a moler un poco y un toquecito de chocolate amargo, al menos con una concentración del 70% para arriba. ¡Listo! Finalizamos la preparación de las meriendas. Súper prácticas, saludables. Recuerda que la clave es la apoderación. Aquí tenemos la merienda que preparamos a base de pepino, refrescante, lleva agua, lleva varias vitaminas también. También llevar unas cuantas semillas. Un puñito está perfecto para aportarte un poco de omega también y fibra. Aquí está el mango que preparamos. Solo lo pones en un frasquito, en un topper de vidrio. Y el yogur, bueno, recuerda que lo puedes combinar con lo que tú quieras. Incluso hasta el sasiki, ¿no? Que lo preparas con pepino, le agregas un poco de cebollita, limón. Y en este caso lo preparamos con el guineo y lo finalizamos con un poco de chocolate y con semillas. Está delicioso. De vez en cuando le puedes poner un chorrito de miel si te apetece. También nuestras palomitas caseras. Trata de evitar prepararlas con mantequilla y prefieres hacerlas en casa cada vez que quieras ver alguna película con tus hijos. Y bueno, para aquellas carreras no está de más para el toque dulce una fruta, la que a ti te gusta. Para SaludTV, soy la doctora Joana. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!